Hey que tal a todos como están el día de hoy les voy a mostrar mi secreto con los 360 les quiero enseñar cómo hacer el tornado 360 o si quieren hacer triple 360, cuadruple, 5 360, 6, 7, 8, 9, 10 todos los 360 que quieran hacer les voy a enseñar cuál es mi secreto para hacer esto y también esto los va a ayudar a también girar los trucos seguidos si quieren hacer doble 360, hacer un 540 y un ginger seguido sin hacer muscle up esta técnica es para ustedes es una técnica que yo aplico con las piernas que llevo años haciendo y desde que empecé a implementarla empecé a girar muy alejado de la barra y empecé a hacer estos trucos seguidos y estos 360 seguidos así que bueno si quieres aprender a hacer esto quédate en este vídeo y bueno si tienes que decir comenzamos bien para hacer el doble 360 les voy a enseñar a cómo hacer el doble 360 y más pero como les dije esta técnica les va a servir para hacer otro tipo de trucos que ver cómo es impulso etc pero me voy a especificar en el doble 360 y más así que bueno esta técnica es muy importante ya que nos ayuda a girar alejados de la barra y también nos va a ayudar a girar un poco más acostado cosa que va a hacer caer con muchísimo más impulso para seguir haciendo más y más giros ¿cuál es la técnica? es muy sencilla es lo siguiente si nosotros giramos hacia el lado izquierdo que es para donde giro yo si giramos hacia el lado contrario vamos a hacer lo contrario pero vamos a hacer lo siguiente yo giro al lado izquierdo ¿qué voy a hacer yo? yo me voy a balancear para hacer el 360 y cuando yo ya venga hacia atrás y vaya a girar el 360 voy a dejar mi pierna izquierda alante y mi pierna derecha atrás no es que nos vamos a quedar así nada más esto lo vamos a hacer antes de girar es algo rápido nos vamos a balancear pierna izquierda alante pierna derecha atrás y vamos a hacer un giro de cadera entonces vamos a hacer esto un giro de cadera y cuando vayamos a girar la pierna que está alante la vamos a jalar hacia atrás y eso nos va a ayudar a girar muchísimo más alejado de la barra y a continuación se los voy a mostrar con una cámara lenta para que puedan entender muchísimo mejor lo que les estoy explicando bien como pudieron ver cuando ya vamos cuando ya nuestro impulso viene hacia atrás vamos a hacer la técnica de las piernas y ya cuando vamos a girar es que vamos a hacer un pequeño una pequeña rotación de la cadera cuando vayamos a girar vamos a hacer esto que nos va a empujar todo el impulso que llevamos como pudieron apreciar caigo así como acostado se podría decir y este giro acostado va a hacer que podamos girar muchísimo más trucos seguidos ya que vamos a caer así con muchísimo más impulso no estamos cayendo secos sino que estamos cayendo con más impulso acostado eso es lo que queremos y también estamos girando alejados de la barra esto va a hacer también que caigamos con los brazos extendidos y llevemos muchísimo más impulso bien ahora viene la parte un poco más complicada de entender aquí lo que vamos a hacer para hacer el segundo 360 va a ser lo siguiente ya sabemos la técnica que ya sabemos cuál es la técnica pierna alante pierna atrás giramos cuando vayamos a hacer el segundo 360 vamos a llegar cuando estemos frente a la barra hay que dejar una pierna alante otra vez y una pierna atrás en este caso la pierna derecha la vamos a dejar atrás y la pierna izquierda alante esto va a ser lo mismo va a causar lo mismo que hicimos al principio vamos a caer así y cuando vayamos a girar la pierna que está atrás la vamos a rotar y va a ser lo mismo otro 360 y va a hacer lo mismo otro 360 y hacemos lo mismo espero que lo hayan entendido bien se los voy a mostrar en cámara lenta para que entiendan bien lo que les quiero explicar en este segundo giro les voy a mostrar la primera técnica y la segunda técnica para que no se pierda así que voy Bien, estas son las técnicas, espero que la hayan entendido muy bien Como les dije, con esta técnica podemos hacer muchísimos trecentas Solo que hay que hacerlo poco a poco para que nuestra mente entienda el movimiento Tenemos que practicarlo lento, no es que vamos a hacerlo de una vez, sino paso a paso Primero haciendo un giro, un medio giro para que entendamos bien el movimiento Y luego ya giramos como tal y empezamos a entender bien esta técnica A mi me costó un poco al principio, pero es cuestión de práctica para que la entendamos al 100% Y empecemos a ejecutar muchísimos trecentas y trucos seguidos Que también es algo muy importante y que está de moda hoy en día en el mundo del freestyle Hacer trucos seguidos sin hacer musulop, así que nada Aquí a continuación les estoy mostrando en pantalla algunos combos sin musulop Para que vean que siempre estoy utilizando las piernas, sea cual sea el truco que haga Para caer con el suficiente impulso y hacer el siguiente truco Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de mucho Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!